Fíjense que hay mucha intriga ahora sobre el estado de la relación entre el guapo Diego Boneta y su novia, ¿verdad? Pues sí, fíjense, resulta que le preguntaron a él por qué a estas alturas de su vida, después de tanto tiempo de relación con su novia Renata Noti, aún no se ha casado. El actor aprovechó... ¡Ay, qué pregunta! Sí, ya sé, pero bueno, el actor aprovechó para dejar claro si le gustaría o no tener una familia convencional. Así que vamos a escuchar lo que él dijo. Renata y yo no tenemos ninguna prisa, para nada, vamos como viviendo cada etapa conforme la vamos pasando, conforme la vamos viviendo y ambos ahorita estamos muy enfocados en nuestro trabajo, en nuestra carrera, ninguna presión, digo, creo que eso es lo padre de nuestra relación, que hay cero presiones, ¿ambos estamos viviendo una etapa de vida muy similar? No, 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 que no se case, mi hija va a estar muy triste si se casa, no te cases, Diego, no. Tan guapo, ¿verdad? Es que de verdad es guapísimo y mi hija así como que... ¡Ah, Diego! Mi hija tiene su novia y todo, pero pues es fan. Claro, claro. A mí, no sé ustedes, chicas, pero a mí se me hace que cada que Diego habla, estoy escuchando hablar a Luis Miguel, como que se le quedó también hablando de acentitos, se le quedó como muy clavado lo de Luis Miguel. Bueno, pero él es mexicano igual, él tiene el mismo acento, yo creo que cuando hablan... Sí, pero es como un estirito. Oye, dicen que eso le pasó al actor que hizo el personaje de Elvis Presley, que ella no podía cantar diferente, la forma de cantar, es lo que siempre escuché que le había pasado eso. Bueno, pero la adoramos, es una chulada de persona. Sí, no, la verdad que sí. Gracias.